2024 que es muy importante, es un año que creo es el más importante de mi carrera deportiva, espero hacerlo con mucha responsabilidad y estos premios me llenan de mucha motivación para seguir haciéndolo de la mejor manera. Bueno y para este año también la expectativa está más alta de lo que fue el año pasado o cómo ves este 2024? Sí, la expectativa se mantiene, son sueños que estoy por cumplir, estamos en un proceso bastante importante, un proceso ascendente con el profe Jaime, con toda la comisión técnica, pero es un año fuera de lo normal, voy a Juegos Olímpicos siendo el actual campeón del mundo, entonces sí tiene algo de responsabilidad, pero también un plus de motivación para mí. Y la última, ¿hay presión? Porque justamente lo que dices, llegar como el campeón, ¿hay presión de tener que sí o sí ir por la medalla? Sí, creo que para nadie es un secreto, manejamos mucha presión, pero trato de manejarla, trato de aprovechar esa presión y esa responsabilidad para hacerlo mucho mejor, para darme cuenta de que estoy hecho y de que soy capaz. Un reconocimiento más, ¿no? Que vienes carrera. Sí, es algo muy bonito este reconocimiento, es algo que no me lo esperaba, estar en estos premios cada vez era más gratificante. Y ahora el ciclismo está dominando, ¿no? Gracias a usted, al trabajo de Marta. Sí, es un deporte que venimos haciéndolo sonar mucho, quiero que siga siendo muy importante, que no sea como el fútbol, porque estoy seguro y lo acepto, que el fútbol es el deporte mundial, pero que el ciclismo sea uno de los más favoritos. ¿Qué es lo que nos dan los premios? ¿El próximo espera llevárselo con un oro olímpico? Sí, es algo, es un sueño, como lo decía ahora, estoy trabajando muy duro para eso y quién quita que sea un oro olímpico. ¿El metraje final ya, Kevin, después de ganar este gran premio para el país? Muchísimas gracias, agradecer al comité, a la federación y a todas las personas que están en mi carrera deportiva. Muchas gracias. A Kevin, en estos premios Altius que se entregan hoy en la capital de la república, en este Ágora, centro de convenciones aquí en la capital de la república. Gracias. 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 Gracias.